Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, a ver, corrige el árbitro. Sí, señor. Corrige. Corrige. Ahora corner. Sí, señor. Tiró de chico. La terminan despejando. todo lo puede pasar termina reventando un buen espacio entregué por debajo buen espacio y se va a terminar señores señores y señores pinta el árbitro se terminaron los primeros 45 minutos ahora situación estuvo para ponerse en ventaja y después para empatarlo la cara de Bigu de 11 a 12 con primera etapa a las 12 se le hará halcones y palomas me gusta mucho y 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